Hola a todos, estamos de camino al evento que vamos a hacer en Vista Alegre con todos los fans, con todos vosotros, Najwa, Úrsula, Miguel, Jovic y nada, os mandamos un abrazo muy fuerte que os podemos dar ahora en breve. ¡Nervios! ¡Hola! ¡Súper excited to be here! ¡Hola! La que habéis liado aquí, ¿no? Bienvenidos al evento fan mundial de la Casa de Papel desde Madrid. no sé si estoy cachondo nervioso que les voy a decir yo a las mujeres que ahí vamos que nos vamos empoderando y dando pasitos lo ha superado como preparaste tu muerte un mes llorando sin parar yo a úrsula la llevo aquí y ya está y ya está la mitad del trabajo me lo daba la mirada el profesor la forma en la que se ha terminado es una forma muy bonita y muy justa nos estamos encantados de confirmar que el spin-off de berlín llegará a netflix en 2023 un momento maravilloso ahí estamos viva la resistencia maravilloso